Esta lectura se va a dividir en tres chakras, que va a ser el chakra de la raíz, ¿cómo te sientes seguro?, tu corazón y el chakra de la corona, ¿ok?, que es lo que necesitas. Entonces, en este momento, lo que te tiene en desbalance es el hecho de, puede ser que estés muy enfocado en lo que tú deseas recibir, pero no estás enfocándote en lo que tú estás entregando. Es decir, si quiero, por ejemplo, una relación, ¿sí?, y solo estoy pensando desde lo que yo necesito, desde lo que yo deseo, pero no estoy pensando en lo que le puedo entregar a otra persona, nunca me voy a poder abrir a tanto recibir como dar, ¿ok?, entonces es importante que te cuestiones qué es lo que tú le estás ofreciendo al mundo, qué es lo que tú le estás entregando al mundo para poder manifestar lo que realmente deseas, en dónde está tu valor sobre eso que tanto deseas conseguir. Esta es la segunda parte de la lectura enfocada en los tres chakras, raíz, corazón y corona. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el corazón. Lo que tu corazón necesita en este momento es que liberes, que sueltes esas cosas que ya no necesitas y que limpies esta habitación, que hagas una limpieza. ¿Cuáles son estas ideas que ya no necesitas en tu corazón? Por ejemplo, nunca voy a ser amado, nunca voy a ser respetado, nunca voy a ser visto. ¿Cómo empiezas a limpiar todo esto, a expandirte para poder conectar realmente con lo que tú deseas? ¿Qué puedes hacer con una habitación vacía? Empezar a llenarlo, pero primero necesitas limpiar, abrir el espacio y ahora sí, ¿qué es lo que deseas poner en cada una de estas partes, en cada lugar y en cada parte de tu corazón? Esta es la tercera parte de la lectura enfocada en tu chakra de la raíz, del corazón y ahora vamos con el chakra de la corona. Lo que tu mente y tu alma necesitan es que te expandas, que aprendas a ver el mundo con curiosidad, que busques y vayas migrando de un lugar a otro, puede que no físicamente, pero sí mentalmente. Te llevas mucho tiempo estancado con muchas situaciones, con muchas cosas y es momento de limpiar, de abrirte y de buscar con curiosidad esas cosas. Deja de apegarte tanto a viejas situaciones, es momento de transformarte. Como un viajero es momento que vayas soltando los sitios que ya no son para ti y abriéndote a nuevas experiencias. Es momento de explorar tu vida, tu mundo.